El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís renovó este martes tres meses de prisión preventiva contra Henry Peralta, acusado de la muerte a tiros de Alexis Hernández Rojas, en hecho ocurrido en el sector San Martín de esta localidad. Los jueces son los que saben. Esperamos que cojan ustedes como comunicadores, tomen el caso del hijo mío que me asesinaron, y no un caso impune que yo ni sé de qué me están acusando. Bueno, eso lo dijo usted, la jueza todavía no ha tomado esa decisión. ¿Qué pasó? Tres meses más. Esperamos que los jueces sigan la norma y sigan cumpliendo con el Código Procesal Penal. En tanto que familiares continúan exigiendo justicia por la muerte de su pariente. Nada, estamos aquí, le dieron tres meses más preventivo, él dice que no fue el que lo mató, pero los videos hablan, y la gente que estaban por ahí también hablan, y ella estaba con mi hermano también. Yo soy el Código, yo estaba ahí, yo lo vi con mi propio sojo, como yo voy a acusar a otra gente que no es, porque yo sé que fue delante de mí que lo hizo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.